Este 21 de febrero el presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, conmemoraron el 89 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Sandino vive y la lucha sigue. Sandino vive y sigue y sigue y sigue porque Sandino vive en toda nuestra Nicaragua bendita, digna, soberana, siempre libre. Estamos aquí, compañeros, compañeras, acompañándonos todos en este día de celebración de la luz, de la vida, de la verdad, del nacimiento de nuestro general a la eternidad y de la vida verdadera en esta Nicaragua de todos por el bien de todos. Este es un día de celebración, siempre reconociendo nuestro legado histórico y el egoísmo de nuestro pueblo presente cada día y el egoísmo histórico de nuestro pueblo lo que nos ha permitido trascender todas las circunstancias difíciles que nos han impuesto, trascender luchando y venciendo siempre. Vamos a leer el decreto que nuestro presidente suscribió el día de hoy, reconociendo en estos hermanos y hermanas que están aquí con nosotros a todo nuestro pueblo heroico, combatiente, revolucionario y evolucionario. El presidente de la República y el Estado y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a nombre del pueblo heroico de Darío y Sandino, hoy 21 de febrero, a los 89 años del nacimiento a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres y del ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, entrega el máximo reconocimiento de la patria libre, soberana y gloriosa a guerrilleros y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional que en todos los tiempos han sabido y saben mantener en alto la bandera de nuestro general Sandino en fidelidad y lealtad que es amor a nuestra Nicaragua. El presidente de la República y jefe del Estado nicaragüense entrega hoy la orden Augusto Sandino en su máximo grado a compañeros y compañeras que representan notablemente la valentía, la hidalguía, los ideales y valores sagrados de nuestras luchas libertarias y de dignidad nacional. Comandante guerrillero Lumberto Campbell Hooker, líder y combatiente fiel de la causa sandinista en nuestra costa Caribe, hoy vicepresidente del Consejo Supremo Electoral. Compañera Ana Julia Guido Ochoa, guerrillera de indudable valentía en todos los momentos y circunstancias, hoy fiscal general de la República. Compañero Orlando Tardensilla, defensor de las verdades de Nicaragua en las situaciones más extremas. Compañera Brenda Rocha, guerrillera invicta, heroica y victoriosa, hoy presidenta del Consejo Supremo Electoral. Compañera Alma Nubia Baltodano, combatiente, intrépida y de gran audacia, hoy magistrada del Consejo Supremo Electoral. Todos y cada uno de ellos son dignos e inclaudicables hijas e hijos de nuestro general Sandino y todos y cada uno de nosotros seguimos caminando juntos hacia el sol de la libertad defendiendo nuestra causa, nuestra causa sublime que se alza magnífica y triunfal porque es la causa de la justicia y es la causa del amor. Managua 21 de febrero, 2023 a 89 años del nacimiento a la inmortalidad de Augusto el General. Gracias. 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 Buenas tardes, familias nicaragüenses. Buenas tardes, mujeres y hombres. de esta tierra de Darío y de Sandino. Buenas tardes a los niños que van creciendo, que van forjándose. Están yendo a las escuelas a los trabajadores que elaboran en empresas, que elaboran en el campo, que elaboran en las ciudades, y esta multitud de jóvenes emprendedores que se está multiplicando ahora a lo largo y ancho de nuestro país. De esa manera, sin dejar de estudiar, sin dejar de prepararse, sin dejar de buscar una profesión, el joven y sabemos que la inmensa mayoría de la población nicaragüense no es una población rica, no es una población capitalista, que van a la escuela con grandes esfuerzos de sus padres y lógicamente con todo el respaldo y con toda la fuerza del pueblo presidente. van a la escuela primaria, logran llegar a la escuela secundaria, algunos se bachilleran, otros no logran bachillerarse, otros logran ingresar a carreras universitarias. Y ahora, hemos multiplicado las puertas para las carreras universitarias de tal manera que todas estas iniciativas donde la juventud, los adultos pueden ingresar ingresar para capacitarse, para ir a adquirir conocimiento, para crear sus propios emprendimientos, sus propios negocios, para fortalecer la actividad productiva, los campesinos, los hijos de los campesinos que trabajan en una finquita, ahora tienen la oportunidad de recibir también el conocimiento para que la actividad productiva le dé un mejor y mayor rendimiento en beneficio de la familia. ese es el principio de socializar 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 que los recursos del Estado porque sabemos que hay escuelas privadas bueno, están en su derecho pero ¿cuántos pueden entrar a una escuela privada? ¿cuántos pueden pagar una universidad privada? la inmensa mayoría no lo pueden hacer y por lo tanto por primera vez en la historia de nuestro país ya en tiempos de paz el pueblo presidente ejerciendo sus derechos está logrando abrir las puertas de la educación a todas las familias a todos los jóvenes a todos los que desean calificarse en diferentes carreras técnicas llevando incluso la universidad al campo yo diría que esa es una tarea es un camino que le da conocimiento que le da capacidad para crear que le da independencia de tal manera que un joven con su negocio ya puede autosostenerse y que le da la posibilidad también de ir más allá en capacitaciones en lo que son las múltiples materias que en estos tiempos vienen a darle a la juventud de los niños les vienen dando la posibilidad de las capacidades de un mayor conocimiento el conocimiento fundamental para salir de la pobreza y el conocimiento si tiene que ir acompañado de la salud si no hay salud no puede haber conocimiento si no hay salud entonces perecen los niños por falta de atención médica porque la familia no tiene para pagar a a un médico privado son fundamentales en el mundo para que se pueda garantizar la vida de los seres humanos son fundamentales la salud y la educación en primer lugar lógicamente la salud y luego a la par la educación también son fundamentales por eso es que yo le tengo un gran respeto y un gran aprecio a los maestros y también a los trabajadores de la salud la otra labor que es altamente solidaria es la de los maestros y maestras maestros y maestros que tanto nos tienen que aguantar a los estudiantes yo recuerdo cuando niño como volvíamos locos a los maestros y un maestro una maestra busca la preparación de maestro por vocación porque al igual que la enfermera sabe que graduándose de maestro de maestra y yendo a darle clase a los niños de primaria secundaria jamás se va a volví rica materialmente rica se vuelven ricos de espíritu los maestros y los trabajadores de la salud tienen una gran riqueza de espíritu una gran dignidad un espíritu de servicio son de las carreras realmente más nobles porque bueno están los trabajadores todos los trabajadores están buscando cómo ganar no lo hacen para para servir quiere ganar y tiene toda la razón y tiene el derecho de ganar porque le está haciendo ganar al dueño de la fábrica que le está haciendo ganar ya ahí en las otras actividades entra el principio del ganar busca cómo ganar el trabajador y está en su derecho de ganar ya hoy estuvieron viendo el tema del están discutiendo el tema del salario mínimo están discutiendo el tema del salario mínimo y tienen razón los trabajadores pueden buscar pues cómo se les dé el máximo incremento que permita no afectar los programas sociales porque el presupuesto que tiene Nicaragua es un presupuesto realmente el más pequeño de toda Centroamérica y buscamos así cómo multiplicar los panes y buscamos cómo atender 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 en primer lugar la salud y la educación primero y presupuesto para salud presupuesto para educación pero son presupuestos altos pero que no dan para pagarle a los trabajadores un gran salario de lo contrario se quedarían sin recursos del Estado entonces ahora están ahí discutiendo poniéndose de acuerdo para aprobar el incremento del salario mínimo ahora desde este periodo del año 2023 yo estoy seguro que los líderes sindicales bien saben bien saben que la demanda salarial tiene un límite si la demanda salarial es demasiado alta entonces sencillamente que hacen los empresarios empiezan a correr trabajadores si se pueden levantar los salarios mucho más pero a costa de qué de correr trabajadores y aquí el éxito es lograr que se apliquen ajustes salariales que le ayuden a los trabajadores y que garanticen que no provoque despidos de trabajadores así es que esa es una tarea que se está desarrollando en estos momentos y queridos hermanos queridas familias nicaragüenses yo diría que hoy hoy el mejor homenaje que le hacemos a nuestro general San Dino que está presente en la salud que está presente en la educación que está presente en la construcción de viviendas que está presente en la construcción de carreteras que está presente en todas las actividades productivas de este país el mejor homenaje que le podemos hacer al general de decirle general Augusto Calderón Sandino te estamos cumpliendo porque sos vos encarnado en nosotros te estamos cumpliendo recordemos que el ejército defensor de la soberanía nacional logró derrotar a los yanques y logró expulsar a los yanques los yanques fueron derrotados aquí en Nicaragua con esa fuerza telúrica que tiene el pueblo nicaragüense que es una fuerza que nace porque viene de las raíces de las raíces de nuestra identidad que viene de nuestros antepasados indígenas que bien decía Darío y lo decía Sandino también que se sentían orgullosos de que corría en sus menas la sangre indígena porque es cierto lucha resistencia de nuestros antepasados indígenas y no me canso de mencionar Adrián Gen entre otros casi que valiente en Nicaragua enfrentando a los invasores y luego ya cuando fueron arrebatándonos la lengua a nuestros antepasados de nuestra cultura fueron imponiendo a ellos un régimen que les permitiera dominar utilizando a la religión como instrumento a la población indígena a nuestros antepasados a nuestros tatarabuelos que tenían sus dioses cuando les respetaron que tenían sus lenguas cuando les respetaron y vinieron con la cruz y la espada y ¿quién puede negar que la iglesia católica el Vaticano fue cómplice de todos estos crímenes? ¿por qué? porque mandaban a los curas y le daban el derecho a los reyes de decidir sobre estas tierras de decidir sobre las poblaciones cómo repartirse las tierras que no eran deños cómo repartirse las poblaciones y someterlos en lo que llamaban las encomiendas en verdaderos esclavos ¿con qué derecho? con la bendición de los papas y de los reyes si recorremos lo que es la historia de los papas y de los reyes de crímenes de persecución de quemar a aquellos que no pensaban como ellos quemaron a Juana de Arco una verdadera heroína y a cuantos científicos a cuanta gente que estaba aportando también los quemaron y fueron aliados del nazismo y del fascismo en la segunda guerra mundial el papado le dio todo el respaldo a Mussolini un criminal de marca mayor que era el principal aliado que tenía Hitler en Europa y el papado le dio a Mussolini ahí están ahí basta buscar un poco en la historia en los libros y nos encontramos con esos horrores de quienes se presentan como como santos se presentan como los representantes de Dios no ellos no han cumplido con ese principio de representar a Dios mucho menos de representar a Cristo Cristo nunca fue soberbio Cristo nunca fue agresivo cruz Cristo siempre fue solidario su mensaje fue de paz y luego lo torturaron lo torturaron lo torturaron y lo asesinaron pero Cristo no murió físicamente lo mataron en la cruz pero Cristo resucitó en los pueblos y vive en los pueblos cristianos no por el ejemplo que puedan dar los curas los obispos y los cardenales y los papas que son una mafia vienen los crímenes que han cometido cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas crímenes que cometen en el campo financiero ahí tienen un proceso ahorita ahí en el Vaticano por cómo han malversado millones porque han manejado millones ellos siempre qué respeto le puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua si eran somocistas y yo era un niño cuando pasó el funeral de Somoza estaba con mi padre estaba con los hermanos mi madre viendo pasar el funeral y ahí iban los señores obispos enterrando a Somoza como príncipe de la iglesia es decir como que era un cardenal de la iglesia simplemente porque Somoza era un que le da todas las facilidades a la iglesia a la iglesia y era un servidor un servidor un agente un instrumento del imperialismo yanque entonces le daban ese tratamiento yo no creo ni en los papas ni en los reyes quien elija el papa cuántos votos consigue el papa entre lo que es el pueblo cristiano o sea si vamos a hablar de democracia el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo el pueblo que decida si le parece bien este cura o el otro cura el pueblo debería elegir a los obispos y el que obtenga más respaldo de la población pues ese será el obispo el pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico en este caso en todas partes para que se elija también al papa por voto directo del pueblo que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el vaticano yo fíjense bien yo fui formado en el catolicismo pero desde niño bueno di la primera comunión fui bautizado di la primera comunión fui confirmado pero nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes religiosos con excepciones siempre hay excepciones sabemos siempre hay excepciones excepciones como el padre Gaspar García la viana que vino desde España a dar su vida por Nicaragua hay excepciones como como los sacerdotes que fueron elegidos fueron asesinados por la guardia de Somoza en Estelí a mi lo que me fue quedando en el alma en el corazón fue Cristo desde el primer momento que leí conocí a Cristo fue mi inspiración fue la fuerza que me impulsaba bueno para estudiar para entender las complejidades en que vivíamos la pobreza en que vivíamos y luego con el paso del tiempo viendo las injusticias escuchando a mi padre entonces fui cobrando conciencia conciencia de solidaridad con los pobres con el pueblo con los oprimidos fui cobrando esa conciencia y que me inspiraba cobrar esa conciencia Cristo Cristo porque recordemos que nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos hasta con gorros y todos los trajes lujosos mucho menos que se vistiera como se viste el papa mucho menos que viviera en palacios como los que vivía el papa o en palacios donde viven los cardenales Cristo nació pobre vivió pobre fue un ejemplo de humildad y por eso lo asesinaron por eso lo asesinaron y yo les digo queridos hermanos dicen que yo soy comunista y esto lo he dicho ya en otras ocasiones cuando me han preguntado desde los años 80 que me preguntaban siempre he insistido yo soy revolucionario gracias a Cristo por Cristo me hice revolucionario y después siendo revolucionario conocí el pensamiento revolucionario en el mundo y conocí a Marx conocí a Engels conocí las revoluciones en el mundo donde se estaba luchando por los pobres pero la fuerza interior que he tenido todos estos años para sobrevivir se la debo a Cristo ¿para qué? para servirle al pueblo a los pobres a los campesinos a los trabajadores se la debo a Cristo y es Cristo el que llevo siempre en mi corazón y es bueno claro leer conocer economía es necesario pero para poner en práctica la economía tiene que haber un principio no puede ser el capitalismo porque el capitalismo hace más rico a los ricos y hace más pobre a los pobres tiene que ser la práctica solidaria la distribución de la riqueza el socialismo ese es el cristianismo y eso es lo que defendemos nosotros los nicaragüenses y defiende el frente sandinista de liberación nacional en este día le decimos a nuestro general sandino que le estamos cumpliendo con todas estas obras que estamos haciendo y sobre todo porque hemos logrado con todas las situaciones complejas que hemos vivido hemos logrado resguardar la paz porque nuestro general cuando lo asesinan él estaba aquí reunido con el presidente y con Somoza par de traidores agentes de los yanquis porque estaban firmando la paz habían firmado la paz y luego lo asesinan y creían que ya Nicaragua volvía a ser esclava de los yanquis y cuán equivocados estaban cuán equivocados estaban ¿por qué? porque no se dieron cuenta que Sandino viene de nuestros antepasados viene de nuestras raíces y está por lo tanto en toda Nicaragua está en los lagos está en los ríos está en los volcanes está en el pueblo está Sandino y está en la lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional él nos dio la bandera Sandino nos dio la bandera para defender la bandera azul y blanco como bien lo dice la canción soberanía Sandino nos dio la bandera y nosotros supimos retomar la bandera de Sandino y querido general aquí está tu pueblo aquí está tu juventud aquí están las mujeres todos listos a seguir luchando para defender la paz la paz y la paz Sandino vive patria libre aquí todos los países tienen sus embajadores Juan Cortés Multinoticias no respetan no respetan